Música Esa noche sin dormir pensando en ti ¿Y qué voy a hacer si no te tengo? Pero no te estoy en cuenta Tengo mucho que me cuesta Estar sin ti Estoy en quiero Y desespero Al ver que tú no llegas Y yo siempre te espero Tengo un deseo de volver a verte Y decirte lo que siento Es que tú eres lo que me pasé también Desde que llegaste a mi vida Te juntaste de colores Todos mis días Tú sabes que dentro no te se va a terminar Por todo contigo yo quisiera estar En el cielo o en el mar Juntos los dos Y hacer todo lo que me pidas Por ti Tengo muchas ganas de amarte Vivirte en adelante Hacerte feliz Y si me fallas tú Todos los dos Juro y me siento lloro Quisiera tenerte y olvidarme De todos los rincones Y falsas promesas Paso noches sin dormir Pensando en ti ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Es que no te siento Cuanto hago lo mucho Que me cuesta estar sin ti Es que te quiero Y te espero Al ver que el tiempo llega Así yo siempre te espero Tengo un deseo de volver a verte Y decirte lo que siento Es que tú eres lo que me pasé también Desde que llegaste a mi vida Ya te recolores Todos mis días Bien, tú sabes que Nuestro no es que se va a terminar Porque contigo Yo quisiera estar En el cielo o en el mar Juntos los dos Voy a hacer todo lo que me pidas Por ti Tengo muchas ganas de amarte Vivirte y arreglarte Hacerte feliz Y si me fallas tú Todos en tu oscuro Me siento solo Quisiera tenerte y olvidarme de todos Los rencores De tus falsas promesas Tengo muchas ganas de amarte Vivirte y arreglarte Hacerte feliz Y si me fallas tú Todos en tu oscuro Me siento solo Quisiera tenerte y olvidarme de todos Lo que yo es Mi falsa promesa Oye, oye, oye Oye, oye Olvídame de todos Menos de tíos Oh, 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 oh